Si pudiera volver el tiempo atrás Trataría que todo sucediera Para que estés aquí Lo nuestro ya no funcionó Nuestro momento terminó Quisiera volver, quisiera pensar Que la esperanza no quedó atrás El desierto, escenario de esta soledad Que siento el castigo Es el sol que me quema por no estar contigo El desierto, escenario de oro El castigo es el sol que me quema por no estar contigo Cuando cierro los ojos veo el mundo que está dentro de mí De mi mente, de mi cuerpo La luz del mar se parece tan real Quisiera volver, quisiera pensar Que la esperanza no quedó atrás El desierto, escenario de esta soledad Que siento el castigo Es el sol que me quema por no estar contigo El desierto, escenario de oro El desierto, escenario de oro El castigo es el sol Es el sol que me quema por no estar contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!